Detrás de tus caminos Se puede ver que permaneces bella mujer Detrás de tus palabras puedo apreciar Que de tus alas puedo volar Detrás de tus canciones puedo escuchar Que desde el pueblo viene tu voz Dulce alfarera hermana del canto azul Tu canto nuevo vitalizó Y te hiciste artesana de la luz Iluminando razones del cantar Y te hiciste guitarrera del sol Derramando tus cantores al pueblo Violeta bendita Violeta infinita Violeta bendita Violeta infinita Violeta 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 Detrás de tus penurias puedo sentir Que trascendiste en tu sufrir Detrás de tu arpillera puedo tejer Verde esperanza Fertil Fertil Mujer Pensadora profunda De la vida A pesar que ella Te hizo herida Divina violeta Divina viola Dame tu bendición Y hazte mi canto Un corazón Y te hiciste artesana de la luz Iluminando razones del cantar Iluminando razones del cantar Y te hiciste guitarrera del sol Derramando tus cantares al pueblo Violeta bendita Violeta infinita Violeta bendita Violeta 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 Gracias por ver el video.